Cuando un amigo se va, una estrella se ha perdido, que la ilumina el lugar donde hay un niño dormido. Cuando un amigo se va, se detiene en los caminos, y se empieza a revelar el duende manso tendido. Cuando un amigo se va, galopando su destino, empieza el alma a vibrar, porque la llena de frío. Cuando un amigo se va, queda un terreno baldío, que quiere el tiempo a llenar, con las piernas del antiguo. Cuando un amigo se va, se queda un árbol caído, que no lo vuelve a brotar, porque el viento lo ha vencido. Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío, que no lo puede llenar. En la despedida de mi amigo, de Gino, para su familia, para Carola, para su hermana. Un fuerte aplauso, chiquillos, un fuerte aplauso, los que pueden aplaudir. Ya para la despedida de mi amigo Gino, ahí para mi amiga también, que lo hiciera y todo, para Carola, su hermana. Sigámoslo despidiendo, chiquillos. Que no se vaya triste él, porque sé que está en un mejor lugar. No se vaya triste él, porque sé que está en un mejor lugar. Dime quién te llevas tú, si con el tiempo nos quedan, ni la tuya, ni el amor. Cuando ustedes me estén despidiendo, con el último adiós de este mundo, No me llores, que nadie es eterno, nadie vuelve, de sueño profundo. Sufrirá, llorará, mientras te acostumbres a perder. Después te retirarán, cuando ya no me vuelvas a perder. Dime quién te llevas tú, si con el tiempo nos quedan, que nadie vuelve a perder. y me tenía lleno tres hermanos por parte de mamá y cuatro hermanos por parte del padre. Quiero agradecerles a todos los presentes por haber venido al velorio funeral de mi hermano. Yo no sabía que mi hermano era tan querido, yo llevo muchos años fuera mi hijilla. Quiero agradecerle mucho a toda la gente que está participando del velorio de él. Y que el señor lo tenga en su reino, ahora ya está con mi padre y su madre. Primero que nada, muchas gracias a todos los presentes aquí, amigos de mi papá, familiares, todos, los hermanos, todos, por venir ahora a mi papá por última vez. Es triste la verdad que se haya muerto así, es muy triste, pero hay que salir adelante. Yo soy su hijo, entonces me voy a venir a ver todo cuando pueda, siempre. Entonces muchas gracias por escuchar y por venir acá. A nombre del Ateneo Juan Francisco González de Melitilla. Concediendo la vuelta. Nuestra agrupación cultural, artística también, Juan Francisco González de Melitilla, viene a este campo santo a despedir físicamente a nuestro actual presidente, don Gino Arab Moraga, en paz descanso. Quien ha emprendido un viaje para encontrarse con Dios en el que creía firmemente. Gino, como tantos otros meditillanos, inició su educación en la escuela 66 y prosiguió la enseñanza media en el liceo A123, hermano Sotomayor Baeza, y de profesión corredor de propiedades. También queremos destacar tu afición a la fotografía, retratando la naturaleza, las casas antiguas, las palomas de la plaza, la lluvia invernal de Melitilla, las hojas del otoño, y tantos otros motivos que inspiraban tus fotos y tu poesía. Gino, ganaste portadas en distintos países que destacaron y destacaron por tu arte. Conciliador, siempre preocupado de que todos sus amigos se mantuvieran juntos. Él también conocía la soledad. Amante de la historia, su pueblo, su cultura. Él siempre quiso poner tantas delicias que atesoró y mostrarlas a todos. Buen doctor y excelente fotógrafo. Gino, fue todo corazón, al cual fue llenado al paso de la vida. Ese mismo corazón es la razón por que estamos aquí. Lo llenaste antes, para muchos tal vez muy rápido, con sus vivencias buenas y no tan buenas. Descansa, descanse hermano, que nosotros te seguiremos recordando como el hermano Gino. Él fue todo para mí. Para mí siempre fue un ser porque él era un gran. Él me ayudó a estudiar, siempre me retaba. Me recuerdo cuando estaba en la casona con su filaúica. Me pillaba bailando, tomaba un colectivo y me echaba, ándate para la casa. Después de creciendo, me dijo, estudia. Lo único que te va a poder ayudar es la vida, lo hice. Después siguió el legado con mis hijos. Gracias a él, mi hijo está estudiando ahora también. Yo lo amo. Era un papá. Y lo único que le quiero decir a ustedes, que sigamos el legado de él. Cada vez que tomen una fotografía, nos recordemos de él. Y lo que más él quería, tener un museo también. Ojalá algunos nos podamos unir y poder sacar ese sueño adelante y tuve de su madre. ¿Pero saben lo que pasa aquí? Que aquí es muy fácil encontrar cosas buenas. Porque muchos de nosotros recibimos esa capacidad que tenía él de resolverla. A mí me resolvió un problema, siendo de mayor que él, que probablemente él solo en dos días estaba resuelto. Cosa que la gente dice a veces, pero no las hace. En la isopropia está resuelto. Entonces, ahora cuando hace poco, y me quería decir que estaba, había fallecido, y cuando uno empieza a experimentar, digamos, empieza a echar atrás todo esto que estamos viviendo en los últimos momentos, muy complejo, pero yo diría que salvemos una cosa importante. Es cierto, estamos tristes. Todos estamos tristes. Se nos fue un gran amigo. Se nos fue un gran amigo. Pero ¿saben lo que yo quiero estar? Aquí este gran amigo nos dejó el legado. Que no esté escrito. Que lo dejó quizás en una fotografía, lo dejó en una acción, lo dejó en una palabra, lo dejó... Ese es el legado que nosotros debemos recordar. Nadie muere mientras no muera aquí en la mesa. Salía todo. Todo de Melipilla. Nosotros, incluso una amiga dijo que la gente lo sentía como el marro porque llegamos a Melipilla, y que él nos acogió y nos mostró Melipilla, fue él. Nos recomendaba entonces que andáis con mucho frío, mira, ven para acá. Aquí hay una chaqueta súper rica que te va a obligar para el invierno. Es decir, amigo que una vez tenía en su oficina que era un museo. Tenían las piedras preciosas, sus cuadros, todo lo más hermoso de sus viajes. Y iba y te miraba y te decía, mira, te regalo esto. Porque cachaba que a uno le gustaban las piedras. Una manzana grande, una manzana hermosa. Esta manzana fue a la feria, y se acabó esta manzana. Como se veía que yo soy musulmana, hasta la musulmana, ando y la, me dio una versión del Corán, producto que lo había comprado en un diálogo. Entonces yo le quiero regalar una sura, la primera sura, la fatica, la primera sura del Corán. Disculpa que les dé la espalda. ¡Suscríbete al canal! Yo considero que fui uno de los amigos de Gino. Pero vi muchas diferencias a veces. Pero es que Gino cometía muchos errores. ¿Por qué? Porque era un ser humano. Lo bueno de Gino es que se convirtió en un personaje. Y al final todos lo queríamos, sabiendo cómo era Gino. Y quiero comentar una anécdota. Es que quita, hermano. Que lo comenté el otro día, cuando estábamos en reunión, antes que supieron que se lo faría ida. Bueno, Gino, como era tan enamorado, por ahí se consiguió dos chiquillos y salimos a pasear a la costa en su auto verde que tenía. Bueno, el auto tenía problemas de bujía. y por allá, por Isla Negra, le dijo Ulises, bájate, porque pesas mucho. Gino, querido, te vamos a echar de menos, pero sabemos que estás aquí y que lo que vamos a enterrar no es nada más que un cascarón. Porque Gino ya anda por ahí por todos lados. Tremenda humildad, esa tremenda sencillez, esa tremenda grandeza humana. Y como ya dijeron, ya trascendió, él va a quedar en el recuerdo y tenía tanto que aportar a esta ciudad, a este país y al mundo con su forma de ser, con su humanidad tan grande y a la vez ese bajo perfil que él mostraba porque es un hombre muy sencillo que le va a hacer mucha falta a Melipilla y que es de la vieja escuela donde nos enseñaron a respetar a los mayores, a respetar a la sociedad entera, un caballero de tomo y lomo, un joven, un cabro apenas. La verdad, representaba mucho menos de edad y bueno, la cultura, el arte, era lo suyo. No puedo irme de acá sin referirme y sin hablar de Gino porque creo que si nos están mirando a algún lugar me diría las orejas si me voy de acá y no hablo de él. Esto es porque trabajo en la municipalidad, en el departamento de cultura, culturas, artes y patrimonio, entonces se formó hace poquititos, pero Gino llegó inmediatamente. Yo estoy ahí desde hace un año, dos meses, Gino fue una de las primeras personas que llegó y llegó a hablar del Ateneo, llegó a hablar de la cultura, llegó a hablar de los caballeros que juegan dominó, la historia de los caballeros que juegan dominó en el centro cultural entre una multisilicidad de cosas que hacía y desarrollaba y yo creo que en su humildad también no dio cuenta de todo lo que hacía porque yo creo, estoy segura, ahora escuchando relatos, que vino de las personas que hacía mucho más de lo que contaba. Era una persona extremadamente generosa, muy humana, muy amiga de sus amigos y de sus amigas, de quienes siempre se refería con mucho respeto, con mucho cariño, con mucha admiración y el legado que nos deja a nosotros como departamento, como equipo que se relacionó con él es aprender precisamente de eso, de esa humildad, de esa entrega, de ese aporte a la cultura y principalmente que eso es consignar que Gino, lo sabemos, cierto, pero reafirmando que lo que él hizo y ha desarrollado durante muchos años es un tremendo aporte a la cultura y como mencionaban por aquí, la memoria es lo que nos queda y el legado también lo mencionaron es seguir con esas acciones, no abandonar, no soltar, seguirnos queriendo con humildad, seguir trabajando con nuestra comuna, por el desarrollo cultural, no solo de las instituciones, sino que de las personas, del uno a uno, en la calle, juntarnos con las personas, Gino era, se relacionaba con las personas de manera transversal, hablaba con los niños, con las juventudes, con las personas grandes, estaba en todos los lugares, yo creo que, también dijo Ulises, Gino era como un personaje de nuestra comuna, yo creo que sin duda, Melipilla hoy le falta una cúrcuma, algo, un sabor, Gino era un sabor de nuestra Melipilla, y es por nosotros no dejar que ese sabor se pierda, les pido disculpa, una emoción, no sabía que me había afectado, pero me doy cuenta que Gino era una persona que muy cotidiana estaba todos los días en el centro, una persona asequible, una persona con la que una podía conversar en todo momento. Amiga de Gino era por muchos años desde el Bloch, cuando vivía en el Bloch hasta el día de hoy, siempre él va a las fiestas, iba a todas las fiestas que ha habido para ver que hacía mi familia en todas las casas, las reuniones, a San José, donde falleció mi abuelo, también fue, iba a Santa Julio, también a mi familia se reunían de chicos, siguieron reuniéndose ahora a la actualidad, y Gino era una persona extravagante, muy especial, todos tenemos la misma visión de Gino desde que lo conocimos, claro, él entregó una esencia única, entregó una esencia única, su mirada, su voz, era muy particular su esencia, y más que nada tenía su descendencia árabe, chilena, que hacían que su esencia fuera como alguien. Tenía gran cariño, él poseía un magnetismo especial, un gran amor por la vida, y ese amor, ese optimismo, lo entregaba a los demás, siempre conversar con Gino le dejaba una sensación de paz, una sensación de alegría, por eso yo creo que difícilmente vamos a olvidarlo, él va a dejar una huella intelebre en el corazón de todos los que fueron sus amigos, y yo quiero que él disfrute en el reino de los cielos, aunque conociéndolo preferiría que estuviese en el paraíso musulmán, con bellas surías, bebiendo exquisitos licores, y pudiese ser sartén, de los cielos, y no, todos tus amigos siempre te van a recordar, porque tú has sido una persona que ha trascendido lo cotidiano, lograste éxito, triunfos en la vida, pero eso jamás te te subió a la cabeza, siempre escanciaste tu boca con los humildes, con los más pudientes, jamás marginaste a nadie en tu corazón, y menos a mí, esa es mi problemática, agradezco que hayas sido mi amigo, adiós Gino Araro. Gino tiene una particularidad, así como el pastor sale a buscar a sus animales y se preocupa de buscar al perdido Gino, fue siempre aquel que encontró esas almas perdidas, a quienes nosotros nos encontramos en un momento oscuro, y estuvo ahí para apoyarnos, compartí con él esos dos años el día a día con él, yo al Gino lo veía desde la mañana hasta la tarde, y él, así como el arriero, no se iba hasta que ya no tenía cumplida su misión, hizo de su misión ayudar y entregar lo mejor de sí para todo el resto, creo que Gino hoy en día podemos decir que él alcanzó la real grandeza que uno puede aspirar como persona y obviamente a mí me es la certeza querer lograr ese mismo objetivo de que hizo algo por el resto desinteresadamente y logró que cada uno de nosotros hasta el final de nuestros días jamás vamos a olvidar su nombre, su nombre va a estar marcado con al hierro ardiendo acá en la historia de Melipilla y con cada uno de nosotros donde vayamos, y siento que no hay mejor manera que el testimonio de toda esta gente que está acá para visitarlo y acompañarlo en su último momento lo va a recordar y lo va a llevar en su corazón para siempre, cada uno de nosotros vamos a tesorar, cada momento vivimos con él y yo por lo menos en parte de todo el tiempo que empezamos con él la alegría de nuestra vida cotidiana le agradezco a todos ustedes por haberlo a los que me acompañan porque se lo merecen una estrella se ha perdido y la ilumina el lugar donde hay un niño dormido cuando un amigo se va se detienen los caminos y se empieza a revelar el duende manso tendino dormido dormido dormido